Hola amigos de Contigo al Cine, estamos en tu sección favorita de Premiere en Premiere y hoy nos venimos a ver la Premiere de Peter Rabbit Conejo en Fuga. Esta es la número 2 de este conejo que es súper travieso, pero les voy a contar un poco más acerca de esta película. Ya nuestros humanos Bea y Thomas se casaron en esta segunda entrega y están juntos a la familia de Peter Rabbit. Ahora van a saber qué es criar a una familia de conejos, pero a pesar de que tienen una familia medio improvisada, el Rebelde Conejo tendrá sus diferencias con estos dos y se irá nada más y nada menos que a la gran ciudad hacer más desastres y más travesuras. Por eso no te puedes perder a Peter Rabbit Conejo en Fuga 2 en tu sala de cine favorita. Pero no les cuento nada más de la película y veamos un poco del tráiler. Y próximamente tenemos esta película que viene de la serie The Sub. Ustedes saben que nos encantan esos juegos malignos. Entonces, por eso no se pueden perder Espiral. Les voy a dar un dato curioso. Esta película estimadamente se hizo con un presupuesto de 40 millones, pero no les voy a contar más y veamos un poco más de Espiral. Y esto fue todo en tu sección de Premiere en Premiere. No olvides de seguirnos en YouTube en nuestro canal de Contigo al Cine y también puedes visitar contigualcine.com y puedes ver la cartelera, los estrenos y también Noticine para que estés bien informado acerca del séptimo arte. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias!